Muy queridos amigos, mucha gente de nuestro país ha leído con estupor, pero al mismo tiempo con agradecimiento el informe de la misión especial que viene del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un documento que realmente representa la condena, ya no solo una narcotiranía, sino su principal jerarca como criminales de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, el peor de los crímenes calificados así por la Corte Penal Internacional. Pero siendo eso así, con tantos países que votaron a favor de esa condena, yo veo con profunda pena y preocupación que la campaña que tenemos para remover justamente al narcotirano criminal de lesa humanidad maduro del Consejo de los Derechos Humanos, apenas 166 mil venezolanos han puesto su firma. ¿Qué nos pasa? O sea, el mundo nos está apoyando, lo hacen internacionalmente y los venezolanos no reaccionamos como tendríamos que hacerlo. A mí me preocupa muchísimo eso, porque si no somos capaces de invertir un minuto nuestro tiempo para firmar esa solicitud para remover a Maduro. Entonces, ¿cómo podremos removerlo realmente del poder en Venezuela donde nos tiene ese infiltrado? Firmen esa solicitud. Háganle saber al mundo que estamos agradecidos, que somos solidarios con esta decisión que han tomado, que en mano, bien utilizado ese informe, puede ser vital realmente para rescatar nuestra libertad. Hoy es mi cumpleaños. amigo, háganme un regalito. El único regalito que les pido es que firmen la solicitud para remover al narcotirano de Maduro. Muchas gracias.